Música Sean bienvenidos a un nuevo vlog más, el día de hoy tenemos competencia, voy saliendo de clase grupal La verdad no me fue súper extremadamente bien Ahorita voy a practicar un ratito mis elementos, me voy a mi casa a descansar, a arreglarme y a ponerle unos brillos que le faltan a mi vestido Y pues a ver cómo nos va la competencia, es una competencia navideña, la verdad que no es acá una competencia federada Pero igual pues la hemos estado preparando bastantito, entonces espero que me vaya bien, así que voy a practicar todos los elementos Porque la verdad en mi clase grupal no me fue demasiado bien, estoy un poco... Vimos puras cosas que no me salen, entonces, para mal de males, ahora este fin de semana me enfermé del estómago Entonces tampoco pude patinar, no pude hacer gran cosa, I know, me ha pasado de todo tratando de hacerles vlog más O sea, ha sido una carrera de obstáculos verdaderamente Llegando a mi casa me puse a ponerle los brillitos que le faltaban al vestido porque pues ya lo tenía Entonces tenía bastantes brillitos que le faltaban, así que me puse con el cautín Como ya les mostré en mi otro video donde le puse brillitos a mis patines Y rápidamente, más o menos por una hora, acabé de ponerle todo lo que le faltaba Y así es como quedó, ya muy brillosito y muy listo para la competencia Con todos los brillitos que le faltaban Y ahora sí, ya me voy a arreglar La verdad, si les soy honesta, ponerme ese suéter para arreglarme fue mala idea Porque luego me despeiné No les puse la peinada que es lo que normalmente a mí más me toma tiempo Y bueno, pues aquí me estoy arreglando Hice un maquillaje un poquito cargado porque pues era para patinar y las luces y tal Hasta me puse pestañas Aquí ya estoy terminando y ya estamos casi listos para irnos a la pista Esto está chistoso, pues no encontraba mi coach Entonces me puse a calentar yo solita Hasta que pues me llamó Ahí atrás pueden ver como me llama con otra niña Así de que, hey, oye, te hablan por allá Y entonces sí, ya empezó el calentamiento de verdad Donde pues hicimos el calentamiento normal Luego me puso a correr un ratito y yo decía Yo hago patinaje para evitar correr y estoy aquí corriendo Y luego hicimos algunos saltos, repasamos la rutina Y pues ya estábamos listos para la patinada de ese día Y ya estábamos listos para la patina Y ya estábamos listos para la patina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.